Inició la instrucción a fabricantes de dispositivos excluidores de la pesca para la construcción de los nuevos dispositivos excluidores de peces que tendrán que utilizar las embarcaciones camaroneras a partir del 2015 durante las actividades de capturas. La capacitación es brindada por personal de Conampesca a los fabricantes locales para que desarrollen los dispositivos de peces de acuerdo a las especificaciones establecidas en la norma de pesca. Los excluidores de peces serán dispositivos que se instalarán en las bolsas de la red junto al excluidor de la tortuga. Sin embargo, este es un implemento más pequeño de alrededor de 400 milímetros de diámetro. Solo se está a la espera de que Conampesca autorice el prototipo del excluidor de peces para que inicie su fabricación en serie. Algunos armadores ya están interesados en utilizar el nuevo dispositivo de peces en las artes de pesca para valorar los efectos que se tendrán en la producción.